Márate a mi puerquito, solo quiero saber de qué es tu torta. No, no me hagas nada. Todo depende de lo que traigas. ¿Qué mugre tu mamá? Otra vez te mandó torta de huevo y sabes que no me gusta. Le dije, pero no había más. ¿Y qué? ¿Además es tonta o qué? Porque me purga que envuelvan tus tortas en servilletas porque se pega el pan. También le dije, pero... No me importa y para que aprendas que aquí al que las puede soy yo. ¡Ángel, por favor, suélteme! ¡Ángel, no! ¡Ángel, ya le va a dar su banal puerquito! ¡Ángel, no! ¡No, por favor, no, ángel! ¡No, ángel, no! ¡Ángel, no, ángel, no! ¡Ángel, no, ángel! ¡Aócalo, ángel, no puedes! ¡Enséñale! ¡Ya párale, ángel! ¡Vas a ahogar a Mariano, párale! ¡Dale el permiso! ¡Qué estás tratando aquí con permiso! ¡Ángel, por Dios santo, ¿qué estás haciendo? ¡Suélteme inmediatamente a tu compañero! ¡Suélteme! ¡Se lo buscó! ¿Qué está pasando? ¿Se acciona? ¿Se acciona? ¿Qué has hecho? Así se está haciendo, es el puerquito. ¡Ya, Ángel! Se acciona. Voy a llamar a una ambulancia. ¡Con permiso, niños! ¡Se acciona, despierta! ¡Se acciona, despierta! ¡Angel, no! ¡Angel, no! No era mi intención. Pero lo hiciste. Por suerte, tu compañero ya salió del coma. Pero le causaste daños severos en el cerebro por la falta de oxígeno al tratar de ahogarlo. Le suplico que no me mande a la cárcel. Por favor. No, no quiero ir ahí. Apenas tienes 12 años y no irás a prisión, pero después de haber analizado este caso y recaudar testimonios de tu violencia con compañeros, maestros y hasta de tu madre, he decidido dar un ejemplo contigo. ¿Qué va a pasar, mí? Estarás excluido en un centro de internamiento para adolescentes por cinco años a partir de este momento. No, mamá, no quiero ir ahí. No dejes que me lleven. Perdóname, mi amor, pero es lo mejor para ti. Ángel, ánimo. Todo va a estar bien. Tienes que venir con nosotros. No me viste, mamá. Cállate. Te dije que te callaras, que queremos dormir. Es que es mi primera noche aquí. Pues más vale que te vayas acostumbrando. Y déjale estar de chillona, que aquí no nos gustan las nenas. ¿Qué se me hace que por ser el nuevo y tan chillón vamos a ser nuestro puerquito? Para que veas quién es tu padre. Ya duérmete. Y todo esto lo elevamos al exponente n, nos dará como resultado A. Muy bien, Ángel, te felicito. Lo hiciste muy bien. Pásate el lugar, por favor. Bueno, chicos, antes de que se vayan, quiero decirles que tienen que tener resueltos sus ejercicios de la página 86 del libro. Nos vemos la próxima clase. Hola, soy Pili. Hola, yo Ángel. Ay, perdona que te moleste, pero se ve que sabes un buen de mate. Y la verdad, yo soy pésima. ¿Me podrías enseñar? Por supuesto, cuando quieras. Si te parece, nos vamos mañana en mi casa. Esta es mi dirección. Y también te anoto mi celular para que estemos en contacto. Bueno. ¿Qué? Bye. Ahí nos vemos. Bye. Mis primos están aquí. Sí, mi amor. Hola, Ángel. Hola. Nos vinieron a visitar después de tenernos tanto tiempo olvidados. Margarita está estacionando el coche. Ya tiene su permiso. Está feliz. Ven, te voy a presentar. Mira, primo, te presento a mi novio Ángel. Hola, mucho gusto. Es mi primo Mariano. Vive en satélite, por eso casi no lo veo. ¿Cómo dices que se llama? Mariano. ¿Por? Mariano. Ya párale, Ángel. Vas a ahogar a Mariano. Párale. Párale. Niña. Ven a estar en mi servicio. No puede ser. ¿Es Mariano? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te pusiste mal? ¿Cuál es su nombre completo? Mariano Villanueva. Es él. ¿Por qué le exceso así? ¿De qué hablas? ¿Hasta dónde tuve que dejar el carro? ¿Y qué haces tú aquí? ¿Conoces a mi novia? Pilar, ¿cómo puedes ser novia de un asesino? Este tipo fue quien dejó a su hermano en la secundaria. Él trató de matarlo. No, no, no. Déjame explicarte, por favor. No, no tienes nada que hacer aquí. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! Margarita, tranquila. Ven acá, tía. Aquí. Por favor, Pilar, tienes que escucharme. Te explico. Después de una cosa. Por favor, vete. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Por qué estás mojado? El papá de Pilar trató de ahogarme. ¿Qué? Me dijo que me iba a hacer lo mismo que le hice a Mariano. ¿Cuánto tiempo más, mamá? ¿Cuánto tiempo más tengo que pagar por este error? ¿No fue suficiente con todo lo que viví en ese lugar? ¿No es suficiente con todo lo que me hicieron? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Acaso en el centro de internamiento te violaron? Ahí está el puerquito. ¿Qué olas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los cigarros que te pedí? No los pude conseguir, no sé dónde. Eres un menso. Se los tienes que haber pedido a tu mamá. No creo que ella me los pueda traer. Pues me vale. ¿Para qué veas que aquí el que las puede soy yo? Te vamos a dar tu castigo. Párale, agárralo. No, no, no. No, ¿cómo no? Te deja de estar de chillón, la mariquita. No, 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 por favor. No me hagas nada. No te vas a ver quién es tu padre. No te vas a ver quién es tu padre. No te vas a ver nada. Por favor, suéltame. Con esto no se te va a olvidar. ¿Qué aquí? Tú eres nuestro puerquito. No te vas a ver nada.